¡Hale! Hoy estamos en un nuevo videito de Slime Rancher y santo por Dios, cuántos florts hay ahí. Bueno, hoy vamos a hacer varias cosas. He estado jugando fuera de cámara, bueno, consiguiendo dinero más que nada, porque no he ido a explorar, no he hecho tanta cosa, pero aún no tengo suficiente dinero para comprar otro nivel del club, así que espero que pronto... Ay, no sé por qué luego como que se buquean. Y no... Ay, no puede ser. Y no... No entran todos a la mochila. 99, 100, voy a aventar uno para allá. ¡Ah! Voy a aventar otro para allá, me voy a llevar este. Voy a activar esto para que agarre los demás y vamos a entregar esto. Le falta agua al cobrillo, está tu agua. ¡Ay, Dios mío! Bueno, lo que vamos a hacer hoy... Bueno, aparte de recolectar estos poquitos florts, quiero hacer algún pedido de los intercambios, porque no sé si alguien más me vaya a ofrecer más cosas como ya lo hicieron Víctor y lo hizo Mochis. Entonces, quiero ir avanzando en eso para que en cuanto terminemos con Víctor podamos tener otro más rápido. Pero no sé a quién... A Tora. He estado... Eh... Dándole pedidos a Tora. Seis cuballas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Seis, ahí está. Seis cuballas y siete gallinas. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! Ustedes déjenme en los comentarios de todas formas si sí me dan ellos, pues, más cositas. Alguna expansión más, alguna... Eh... No sé, algún invento o algo así. Porque necesito ir trabajando... ¿Por qué tienen hambre? Les voy a aumentar la velocidad de la comida. Listo, para que no se queden tanto tiempo con hambre. ¡Aquí hay una gallina! Vale, tres... Eh... Cuatro... Cinco... Es que aquí ya no tengo muchas. Nada más tengo dos. Cinco... Por aquí aparecen gallinas. Por favor, aparezcan. Que las necesito en mi Kokoro. Por favor, que las necesito en mi Kokoro. Aquí está. Seis... Y me falta una. Seis... Ahí hay un pollito pío. Pollito pío. Pollito pío. Bueno, como no encuentro una por aquí... Me voy a llevar una de estas. Listo, siete. Si eran siete, ¿no? O eran seis. No, seis eran las cobayas. Si eran siete gallinas, que yo recuerde. Oh, eso espero. También he estado pensando en cómo puedo acomodar a los Slimes para ir poniendo... Más robots. Ay, perfecto. Para ir poniendo más robots. Y que vayan... Alimentándolos y todo eso. El oca-oca. No tengo... Dónde ponerlo. Es que esto está casi lleno de comida. Menos por este. Toma, come. Come. Ay, no, ya tiene. Ya está lleno. ¿Qué le estás hecha? ¿Qué le estás hecha? Ah, más de cien. Y a mí no me deja ponerlo. Muy bien. Vale, voy a aventar esto por aquí. Y vamos con Víctor. ¿Dónde era Víctor? Por acá. Que voy a aprovechar para llevarme comidita y de una vez meterle ahí a los Slimes. Porque es necesario. Pobres de mis Slimes. Normalmente los tengo con hambre. Pero ya no quiero tenerlos así con tanta hambre. Vale, era esto. Y eran las cuballas, creo. ¿Las cuballas las pongo ahí? Sí, según yo, sí. A ver, agarraré esto. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y ya nos vamos con Víctor. Porque necesito seguir llevándole reportes de error. Porque necesito el robot que él me va a dar. Siento que con él, según lo que me dijo, íbamos a poder hacer más cositas con ese robot. Como encargarle más tareas. Entonces, antes de gastar materiales y todo el tiempo y todo eso, en construir más robots. Voy a tratar de desbloquear al que me va a dar este Víctor. Ay, lo siento. Es que luego mi cerebro piensa más rápido de lo que puedo hablar. Y pues, pues, pues así no, no está bueno para mi cocorro. Vale, come, 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 come. Come, por favor. Cuballas. Bueno, de hecho, estos, ya que no los necesito tanto, voy a dárselos. Ay, a los Slime Fuego. Porque no, no les he dado de comer. Ay, no, no a la cuballa. Bueno, ni modo. Ni modo. Me voy a poner esto aquí para mis Slimes. Que ya nada más me queda uno. No, no. Los otros creo que se extinguen si no les doy comida. Ay, qué triste. Bueno, vamos a guardar la cuballa. ¿Cuántos podré guardar aquí? ¿Igual 100? ¿O más? Creo que más de 100. Pero bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tengo mucha intriga en saber a dónde me va a mandar ahora la simulación. Porque hasta ahorita creo que nos ha mandado a diferentes lugares. Ya sé dónde estoy. Sí, creo que ya sé dónde estoy, pero no sé para dónde ir. Vale. Por aquí, aerosol. Oye. Se acerca mucho a mí. Tú te ves sospechoso. Sabía. Ven, 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 ven. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ven. Ven por acá. Esto. Y acá, acá hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Perfecto. Este sí es normal. Este también. Me voy a ir, creo que ahora por este lado. Porque la vez pasada me fui para allá. Así que voy a ver qué nos depara el... Ay, pues de aquí nada. De ahí no nos depara nada el destino. A ver, de este lado. Ay, tengo miedo como de caerme y morirme. Y no, no quiero. No quiero. Por favor, con mi cocoro. ¡Ah! Me spawnearon muchos. Muchos, muchos, muchos. Esto es normal. ¡Ay! Qué groseros me parecen. ¡Qué groseros me parecen! Oh, oh. No estoy encontrando tantos slimes de reporte de error. Y eso me está preocupando. Porque quiero llevar... A ver. No, tú eres normal. Mmm... Estos tres que spawnearon son normales. A ver. Ehm... Ese es un boom normal, ¿no? A ver, tú, tú. Tú también eres normal, tú. Tú también eres normal. Y es que encima no he visto como objetos raros. A los que les puedan lanzar. ¡Eh, vale! Tú. Vale. Dos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Aquí hay uno? ¿Y el otro para dónde se fue? ¿Dónde está el otro? ¡Ah! ¡Se me escapó! No lo puedo creer. Toma. Y ese no me dio nada. Muy bien. Mmm... De estos son normales. Ehm... Este no es normal. Mmm... Objetos. Objetos raros también. Objetos que no tengan que ver con el entorno. ¡Uh! ¡Santo por Dios! De haber sabido... Antes le disparaba más a los... A los... Ay, el otro se tiró. A los honguitos. A ver... Si alguno de... Este. Sí. Se mueve. ¿Vieron cómo se mueve cuando no son reales? Como que tiemblan un poquito. Ven. Ven, 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 ven. ¡Uh! Casi me caigo. Casi me caigo. Ay. Este no es... No es normal. Ven. Perfecto. Y el otro se suicida. No sé por qué se suicidan. ¿Por qué? Este también. Y es que estos... Me dan muchísimos. Pero no los puedo agarrar todos. Se van. ¡No! No te vayas. No te vayas. No te dejaré irte. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Yo que estaba preocupada de no encontrar muchos. Mmm... ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Santo por Dios! No... No sabía si eso iba a funcionar o no. Ven para acá. Listo. Pero qué bueno que sí funcionó. Qué bueno que me está funcionando todo esto. Esto no es... Ah, este. Está... Tembló. ¿Lo vieron temblar? Yo sí le voy a temblar. ¡Ay! Este de aquí. Este que se escondió entre las hojas. Y creo que ya... Creo que por aquí ya no... Ya no hay más. Me voy a ir. A estos no los pienso... Esto no. Esto sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Ahora sí agarré la mayoría. Me tengo que enfocar más en encontrar objetos que sean raros. Oh, oh. Ya están empezando a salir los... Los alquitrán. ¡Ay, Dios mío! Tengo muchos aquí y no los estoy agarrando. ¡Oh! Santo por Dios. ¡Oh! A ver. Esto no. Esto no. Aquí lo suelto y suelto esto. Y yo me voy porque los alquitrán ya están empezando a hacer de las... No. No, 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 no. De las suyas. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No, no, no! ¡No! No sabía que me podía deshacertelos alquitrán así. ¡Oh! Me quito, me quito, me quito reportes de error. Venga, venga. No. No vengas por mí. ¡No vengas por mí! ¡Oh, oh! Tengo que ir de aquí. ¿Por dónde? Sí, ya sabía. Ya sabía que no tardaba en aparecer eso. Porque ya me están dando en mi mamacita santa. ¡Corre, corre, 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 por acá, por acá! ¡Corre! ¡Corre, que no te ataquen! ¡Oh! ¡Oh, Dios, 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 Dios! El chivas siento que aquí la energía como que se va acabando más rápido. Y nunca me he quedado aquí adentro con el error. Ok, ya vi por dónde es. Ya vi por dónde es. ¡Oh, oh! Yo me voy. Yo me voy corriendo lo más rápido que pueda. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! Me traje 67. ¡Uh! No me puedo creer. Te pasé mucha tensión con esos alquitrán. Pero de aquí en lo que consigo los 360 voy a tener que estar haciendo esto fuera de cámara. Nunca había, este, sufrido tanto por los alquitrán. Me pusieron muy... ¡Ay! Mis cosas. Contan mis cosas. Oigan, una pregunta. El agua la podré guardar aquí porque no me gusta eso que siempre que salgo de la simulación ya no me regresan mi agua. Pero mientras me voy a llevar esto, vamos a ir a alimentar a los slimes y ya. A relajarnos un poco porque... Porque no manchen. En serio que me espanté demasiado. Había muchos alquitrán a mi alrededor. Tuve una batalla con esos alquitrán. ¡Ay! Pero bueno, no. No importa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y estos tienen comida? Sí, sí tienen comida. Bueno. Entonces no me hables, así que soy sensible. Yo me voy a quedar aquí recogiendo los plorts para seguir juntando dinerito. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. ¡Adiós! 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 benihileneíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaía